Lo que hemos visto en la clasificación del Gran Premio de Austria ha sido raro ha sido raro, a mi me da la sensación de que la mayoría de vosotros tenéis la sensación de que ha coqueteado con lo esperpéntico y es un mal inevitable de Austria que se intentó paliar con más bananas situasorias o con pianos más altos en las salidas de las curvas, que pasaba, que los pilotos se salían exactamente igual, simplemente que rompían el coche Entonces, ¿de quién es culpa esta situación? Todo esto, que es lo que tú me decías antes durante el directo, Jorge, si tú estás con un amigo que no es muy usual de la Fórmula 1 y de esta clasificación, que van cambiando los tiempos, de repente quitan un tiempo, vuelven a poner un tiempo ¿Esta situación tiene cura? ¿Es simplemente aceptar que Austria es así? No sé cómo lo ves tú Tiene cura, tiene cura, que es poner grava Hasta aquí mi intervención Sí, es que es tan simple como eso Tiene cura, que es poner una barrera natural que impida que los pilotos, al pisar ahí ganen una ventaja y que no sea una cuestión peligrosa, como por ejemplo lo que hacían con las bananas disusorias, que provocaron aquel accidente de Dani Kiviat en la clasificación del 2016 por ejemplo Porque me vais a decir que eso es mucho más seguro que poner una tira de grava, una tira de AstroTour quiero decir, no tiene ningún tipo de sentido O eso, o inventamos alguna forma virtual de que cuando se detecte que la posición de un coche es irregular se corte la potencia o se le frene de alguna manera o se... no sé Lo que pasa es que, de nuevo, eso ya haría que nos desvirtúe lo que estamos viendo en la pista porque no sabemos por qué el coche va lento de repente o quizá no lo podemos apreciar en cámara Hay un argumento que ha dicho antes Verstappen y es que con estos coches y estas velocidades es muy difícil calcular la línea blanca No me lo creo Yo tampoco No, me lo creo No se lo cree ni Max No No se lo cree ni Max Porque si eso fuera así Tampoco serían capaces de calcular la distancia con el muro en Mónaco Y en Mónaco, él no se dio ningún golpe Tal cual, tal cual Estuvo todo el fin de semana en Mónaco calculando perfecto ¿Por qué? Porque los pilotos van al límite La naturaleza de los pilotos y por eso nos gusta que estén en Fórmula 1 es que vayan al límite Y hay que entender una cosa Los pilotos son incapaces de no ir a ese límite Entonces el límite se lo tiene que poner alguien No vale con decir Chicos, por favor, no salgáis Se van a salir Sí Hay que hacer algo para que no tengan razones para salirse Véase Muro en Mónaco Véase Escapatoria de grava Ya está Cuando hay grava de por medio no se salen Porque van a ir al límite Tú le marcas el límite Ese es el límite Entonces, claro Cuando el límite es abstracto en el sentido de no hay penalización Ahí es donde estás 10 centímetros dentro 10 centímetros fuera Porque claro, también entiendo que con el cockpit hasta aquí con un halo que te tapa aquí con los dos ruedas que no ves aquí calcular esto para apurar al máximo y no pasarte la línea es difícil Lo entiendo perfectamente Y si calcula y si arriesgas poco estás regalando tiempo Pero para mí y que no sirva de precedente creo que la FIA ha estado impecable Sí En la eliminación de tiempo ha sido muy rápido todo lo rápido que se puede ser para asegurarte que lo estás haciendo bien Ha sido un poquito desastroso el hecho de borrar un tiempo y devolvérselo pero bueno la FIA es la FIA a pesar de que cada tanto rasca alguna buena acción Pero es que todos los pilotos han dicho no, es que esto es una broma No, disculpe Disculpe La normativa es exactamente igual en todas las carreras de Fórmula 1 No te puedes pasar a la niña blanca Solo que en Canadá no te interesa Solo que en España no te interesa hacerlo y aquí se interesaba Entonces a mí no me vale cuando Checo cae eliminado en Q2 que dice No, es que es una broma estos límites de pista Disculpe, caballero Los límites de pista no tienen la culpa Son iguales para todo el mundo y son iguales en todas las carreras del año Solo que en este circuito te tienta más o te han puesto más cebo para que te lo saltes ¿Y por qué no lo cambia el circuito del Red Bull Ring? Porque tiene que compartir el circuito con las motos Y para MotoGP es mucho más seguro tener dos metros de asfalto antes que la graba La pregunta que tengo yo porque es del absoluto desconocimiento es ¿Cuán caro es cambiar las escapatorias? Poner un poco de graba y luego retirarla No sé cuán caro es No sé si es posible No sé si vale la pena poner un AstroTurf A una superficie un poco más que patine un pelín No estoy seguro cuál es la alternativa pero tampoco me vale, Jorge que digas No, el mayor espectáculo del mundo La Fórmula 1 Ah, esto es así Mala suerte Hay que trabajar en ello Hay que trabajar en ello porque se ha revelado que hay un problema y sobre todo que los pilotos no van a cambiar porque a lo largo de la historia nunca han cambiado por este tipo de cosas Se ha tenido que adaptar el circuito o los coches a los pilotos No les puedes pedir y yo no se lo pido tampoco que en una clasificación se dejen medio metro de seguridad porque hay que respetar las reglas y seguro que todo el mundo lo hace ¿Por qué no? Porque si uno de repente pasa un centímetro y gana media décima pues todos lo van a hacer y luego otra media décima y luego otra media décima Nunca se puede pedir control a los pilotos Lo que hay que hacer es controlarlo desde fuera pero obviamente a veces ese control genera esas situaciones absurdas como las que hemos visto Entonces uno dice oye pues igual hay que cambiar cómo funciona el tema de los límites de la pista Podemos pasar de ellos Podemos pasar de ellos Podemos decir no hay track limits Ya está Para uno que se vaya por donde sea Y entonces tendrías el espectáculo que hizo la Indycar en el circuito de las Américas que fue un año y no volvieron más o cortaron ahí porque dijeron ese es perpéntico que no había límites de pista entonces claro ahora vemos que si salen esto en la 9 ahora la harían casi a tope se saldrían 30 metros y claro a la mínima que alguien tenga un problema estará con el acelerador a tope al lado del muro y vamos a lamentar un accidente muy grave porque el circuito no está homologado para que vaya a esa velocidad por ahí de ahí nace el límite de pista porque está calculado para que haya cierto margen de seguridad por eso no te lo puedes saltar no es que porque les ha apetecido pero entonces pero entonces Tom tenemos una situación que es muy difícil de resolver porque la realidad es la que es ok la realidad es que para que coexistan Formula 1 y MotoGP las escapatorias tienen que ser con la naturaleza que tenemos ahora la realidad es que los pilotos van a apurar al máximo posible la realidad es que la pista es la que es y la FIA tiene que controlar que se respete esa pista y la realidad es que de momento lo único que tenemos para controlarlo es una cosa virtual que bien es quitar borrar una vuelta o bien hacer una especie de como los videojuegos ¿no? que haya una un modo de un modo lento que controle si te ha saltado los límites de la pista imagínate que ponemos ese modo lento imagínate que ponemos ese limitador de velocidad si te ha saltado los límites de la pista ¿no os parecería igualmente es verpéntico? ¿no creéis que sería incluso peligroso? imagínatelo en carrera imagínate que en carrera estás luchando con otro coche un coche se salta a los límites de pista y de repente lo que hace es el coche automáticamente frenar sin que el piloto lo pida y tienes a otro tío pegado por detrás hemos creado un accidente imagínate que el piloto tiene un equilibrio un control sobre el coche se salta a los límites de la pista y encarando la siguiente curva ¿cómo se aplica ese limitador? ¿a cuánta velocidad? ¿cómo se hace? dependiendo de la marcha en la que estés dependiendo del freno es que te puedes puedes generar un accidente si limitas de repente la velocidad o sea no es un videojuego esto es un coche de 800 kilos que va a 300 por hora ¿frenarle de golpe? ¿cómo? ¿cómo lo hacemos? no, no y no puedes no o sea si no puedes hacer eso y no puedes dejar de penalizar los límites de pista ¿qué haces? para mí es buscar alguna alternativa que no la tengo pero es buscar alguna alternativa para que los pilotos quieran huir de esa escapatoria ahora mismo no quieren huir ahora se quieren acercar a esa escapatoria si hubiera césped sería diferente puede ser pero es que hay asfalto no se puede decíais que pongan césped claro pero es que si hay asfalto ¿sabes? no, no es el tema tendría que ser alguna solución que puedas poner y quitar ¿sabes cuál es una solución? educar educar a los pilotos lo que no puede ser eso no tiene solución lo que no puede ser idealmente sí pero yo creo es que no puede con su naturaleza no, no, no pero si ves lo de hoy si ves que te tiran que la gente es severa hombre, igual empiezas a aprender ¿has visto? en la Q3 nadie se ha saltado los límites de pista correcto y en la Q3 todos eran pilotos igual que en la Q2 y en la Q1 pero de repente han visto en la Q1 y en la Q2 que han borrado tiempos y no les ha temblado el pulso a decir Verstappen o Pérez os vais abajo y de repente dices hostia pero eso lo hemos visto aquí ¿en cuántas carreras hemos visto esperpento? ¿en cuántas carreras no se han eliminado límites de pista? te voy más hoy en los entrenamientos libres todo el mundo se han saltado los límites de pista y no han borrado ninguna vuelta entonces federación ¿cómo ¿cómo pretendes que entrando a la clasificación de repente los pilotos hagan el click y digan ahora se respetan? cuando tú no te has hecho respetar en la única prueba que hemos tenido primero hay que empezar por ahí y luego ya se puede pedir responsabilidad a los pilotos sí, sí me parece que eso sería lo ideal y lo más rápido si todos los pilotos incluyendo Fórmula 3 Fórmula 2 saben que hay mano dura ya está hay que meter miedo por lo menos lo que sabrás es que cuando llegas al garaje tu jefe de equipo te va a decir ¿qué haces chaval? si ya sabías que no te lo podías saltar los límites de pista ¿qué haces? y cuando te empiezas a comer las broncas y empiezas a ser culpable empezarás a reaccionar de alguna forma de la misma forma de la misma forma que en Mónaco hay un límite de pista y también tienes que elegir cuánto margen de seguridad te dejas claro y es que además estoy leyendo el chat y está habiendo un debate que no es exactamente el que nosotros estamos teniendo no es cómo controlar los límites de pista u ojo de alto no, porque los han controlado bien hoy se han controlado bien el problema es cómo hacer que los pilotos no se los salten todo el rato eso cómo hacemos para que no se los salten esa es la cosa claro, porque en un día que está bien controlado por fin tiene la sensación de caos otra vez claro, claro pero por culpa de los pilotos no por culpa de la FIA pero es que es una cosa que puede ocurrir tú antes has puesto el ejemplo del fútbol, claro estaría muy bien ver un partido de fútbol donde hay tiquitaca donde hay muchos goles pero también hay partido de fútbol que se cosen a patadas y no hay partido ¿y qué vas a hacer? ¿de quién es culpa? pues de los jugadores que se han decidido pegar en lugar de jugar ¿qué vas a hacer? parece que no aprendamos pero ¿cómo lo cambiamos? Cris, es una cosa que estábamos debatiendo antes lo cambiamos simplemente haciendo que no que no merezca la pena tomar los riesgos que te llevan a salirte de pista que los pilotos eviten esa situación porque no les vale la pena claro los pilotos cuando tú les dices no puedes salirte de los límites de la pista no se salen entonces tiene que ocurrir que no te puedas salir de los límites ¿por qué motivo? ¿porque tengas una sanción inmediata? pues bueno sería una opción pero yo creo que lo más natural es porque hubiese grava al otro lado ya eso sería lo mejor pero si no se puede tener grava para mí lo de hoy o sea no me ha gustado lo que he visto hoy me parece un esperpento pero me ha gustado que quizá hoy pueda ser un primer paso para que acabemos por fin con esta tontería porque hoy la FIA llega y le dice en el briefing a los pilotos 47 vueltas chavales y en el próximo gran premio serán también 47 y 47 y 47 hasta que aprendáis sí pero bueno Giorgio ¿cómo fue el año pasado? en Austria es que no es no es nuevo ¿no? y bueno con el tiempo no mejora y el año pasado también se eliminaron muchas vueltas y también había límites de pista que no no es determinante ¿no? no es determinante que la que la cosa se persiga de una forma radical para que se deje de hacer salvo que insisto no hubiese tantas advertencias que hubiese una una sanción o algo así pero entonces sería algo desproporcionable sumamos más al esperpento seguir sumando al esperpento sería jugar a la desproporción y eso a mí en general en general en la vida no me gusta entonces bueno para mí la solución sigue siendo la misma y es poner hierba o poner grava y y quien diga que el circuito de Red Bull Ring si le ponemos hierba a las zonas que ahora están pintadas de azul con asfalto o con cemento no es seguro es que no ha visitado el circuito de Bakú por ejemplo claro no me sirve el argumento no es que entonces el circuito se vuelve muy inseguro no entonces estamos en un deporte y estamos en un espectáculo de todos modos vengo aquí a contaros dos cosas ok vale la primera y yo creo que es en el fondo la más importante es que hay otros métodos otros métodos que no implican grava no implican modificación de circuito no implican sanciones desproporcionadas para que actúen digamos de elemento inhibidor para los pilotos sino otro sistema y es que de acuerdo los pilotos van a seguir saltándose los límites no podemos tolerarlo y tienen que eliminarse esas vueltas pero entonces ¿por qué no se hace de forma automática como ocurre en MotoGP? en MotoGP cuando se saltan los límites de pista inmediatamente tal cual pasan por meta la vuelta deja de ser válida es inmediato no pasan tres minutos ni cinco ni diez que hemos visto en la fórmula 3 por ejemplo en la clasificación no, no, no es inmediato en la clasificación de fórmula 3 os digo la verdad ahora mismo que todavía no he recibido por parte de la organización las tablas definitivas no me doy por 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 enterado de cuál es la parrilla esa es la verdad eso es en fórmula 3 horas más tarde horas más tarde cuando ha empezado la clasificación de fórmula 2 he lamentado el momento en el que nos han cambiado la pantalla de dirección de carrera y ya no hemos visto más mensajes de eliminación de vueltas de fórmula 3 porque quizá estaba cambiando la parrilla y yo no me estaba enterando por supuesto hablo diez minutos después de terminar la retransmisión terrible quiero decir esto pasa en la fórmula 3 pasa en la fórmula 2 pasa en la fórmula 1 que en la fórmula 1 se han dado un poco más deprisa pero aún así ha habido momentos en los que ha pasado cinco minutos sin notificar una eliminación de la vuelta la pregunta es ¿por qué no se hace automáticamente? si en MotoGP se puede hacer ¿por qué no en fórmula 1? al cual entonces ahí hay advertencias y advertencias es aparejado a la eliminación de la vuelta y luego está a la tercera o la cuarta creo que es a la cuarta ya tienes una long lap que se llama que es otra cosa que la fórmula 1 debería plantearse y sé que es un momento sé que es un momento complicado para copiar a MotoGP porque la fórmula 1 está en la cresta de la ola y MotoGP no está atravesando vamos a decir su mejor momento pero si hay algo que funciona a lo mejor tenemos que mirarlo entonces una long lap en fórmula 1 bueno bueno yo digo que digo que no sería descabellado solo lo dejo ahí y derivado de esto que me parece que ha sido el verdadero protagonista de la clasificación hoy ha sido el comisario que quitaba los tiempos en la curva 9 y el que lo hacía en la curva 10 pero voy más allá el protagonista por supuesto ha sido el Poleman Max Verstappen ha sido la bomba y luego todo el esperpente de los tiempos al que se ha referido también Max Verstappen holgadamente al bajarse del coche y desde arriba del coche también ha utilizado la palabra ridículo que no somos otros nosotros lo hemos empleado también en la retransmisión de la clasificación en Dazón pero pero derivado de esto nos encontramos con algo curioso hay casos que como los tiempos no se eliminan inmediatamente sino que pueden tardar un tiempo hay casos casos en los que los equipos no saben si una determinada vuelta va a eliminarse o no y eso ha pasado hoy en un box ha pasado hoy en el box de Carlos Sainz entonces claro yo he visto algo extraño digo ¿por qué este señor en la Q2 con un tiempo bastante bueno ha montado un neumático nuevo y ha salido a pista? no tiene sentido claro el sentido es que lo han mandado a pista completamente fuera de programa por si por si le quitaban la vuelta entonces y me diréis bueno ¿y qué consecuencias tiene esto? las consecuencias que tiene son sencillamente que mañana para la para el sprint shootout en la Q3 o en la tercera fase porque no sé si se llama Q3 vamos a decir SQ3 SQ3 vale en la SQ3 de mañana Carlos Sainz no tendrá un neumático nuevo ah porque lo ha usado hoy en la Q2 porque lo ha usado hoy en la Q2 y no puedes hacer un solo intento hoy en Q3 porque hoy es la carrera o sea hoy tienes que salir con dos blandos sí o sí en Q3 nuevos efectivamente no puedo jugártelo para dejártelo mañana efectivamente porque claro hoy te estás jugando el domingo el domingo a pesar de todo por puntos es más importante que el sprint shootout pero por no tener un sistema más eficaz y más rápido que dijese esta vuelta es legal o es ilegal ha tenido que montar un neumático más cosa que básicamente seamos francos le arruina la SQ3 si llega mañana porque en comparación con la mayoría de sus rivales incluido su compañero de equipo no tiene ese neumático blando nuevo es decir quedará quinto sexto el mejor de los casos claro tiene que confiar en la lluvia está ya bailando y cantando para invocar los dioses de la lluvia para que mañana en la SQ3 caiga el agua eso es algo que dices ah bueno no me había dado cuenta pero te des cuenta o no te des cuenta arruina una clasificación de un piloto mañana menos mal menos mal que para este gran premio han cambiado la regla y se puede usar el blando usado si no Carlos no salía mañana la SQ3 como Norris como Norris en Bakú eso es y otro piloto fueron dos si no recuerdo Norris y Sonoda creo que era menos mal con lo cual dentro del mal el menos pero pero estaremos todos de acuerdo es entre empezar con un neumático usado es absurdo modificar para mal tu estrategia por la indeterminación de no se sabe muy bien qué o quién que tiene que decidir que la vuelta se elimine o no ojo es más podrían eliminar la vuelta forzar que saliese y luego reinstaurar la vuelta como le ha pasado a Pierre Gasly eso es por todos esos motivos y creo que he dado suficientes creo que el sistema de control y eliminación de las vueltas no es adecuado sí o sea 100% con lo que dices Cristóbal pero no entiendo por qué Ferrari ha hecho eso con un solo coche ¿por qué? porque la vuelta sospechosa era de Carlos claro claro pero mi pregunta es a ojos de Ferrari que nos podemos imaginar que sea sospechoso pues que estuviera muy en el límite claro pero o sea me refiero es hay una niña blanca que objetivamente marca el límite ¿qué significa? o sea ¿sabes a lo que me refiero? y si lo único que puedo entender es que la hayan visto y han dicho vale está más fuera que dentro vuelve a salir porque si no el bueno por si acaso claro por si acaso es sacrificar todo el sábado ya exactamente exactamente pero pero luego hasta donde yo sé no se le ha borrado la vuelta o sea al final ha sido para nada al final ha sido para nada y y además fijaros he podido hablar un poco con el box de de Carlos y la circunstancia ha sido estar ya bajado del coche hablando sobre la Q3 vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro esta es la estrategia a de un segundo a otro hay que salir hay que salir hay que salir o sea es el procedimiento ha sido así que dada las circunstancias en que las cosas podían tardar más de la cuenta pues era la decisión acertada porque imagínate que le quitan la vuelta y lo tenemos decimoquinto mañana o decimocuarto mañana en parrilla pues no hubiera sido razonable o sea no te parece que sea una sobre reacción de Ferrari que hayan entrado que se han pasado de precavidos si se han pasado de precavidos es por poco si se han pasado es por poco bueno es que mañana quedaremos sextos de esta manera salimos el domingo decimocuartos bueno no merece la pena correr el riesgo pero a mi me parece que está en el borde de la injusticia que oye es probable que le haya ocurrido a otros pilotos yo sé esto porque es un piloto español y estamos siempre con una oreja y también ellos quizá nos tienen más en cuenta a la hora de contarnos sus cosas pero le ha pasado a Carlos y ahora le dejan una situación comprometida de hecho pues evidentemente con el enfado con el despropósito la desilusión de mañana tener perdida la SQ3 si todo va como tiene que ir pues la verdad es que eso le llega a afectar al piloto incluso en la propia Q3 es decir como ya es un desastre ya voy por detrás no tengo un juego extra para si realmente me la tengo que jugar en la Q3 hacerlo a lo bruto no ya no tienes más remedio que asegurar entonces bueno pues quería compartir esto con vosotros no sé que os parece yo creo yo creo que es interesante interesante